Ha llegado un momento que todas estábamos esperando, digo todas porque es considerado el galán, el Ken de echando el pulso, el señor Santi Contreras. Buenas noches. Señor Santi, bienvenido. Mi cuento es 970. Tranquila, que de aquí al doble sueldo. Tú me depositas algo. Bueno, buenas noches. Vamos inmediatamente, chicas, con las informaciones. Y es que tenemos una información internacional y es que Donald Trump, en el día de hoy, según tengo el dato, será fichado en la cárcel de Georgia. Él se va a entregar a las 7 y media de la noche. Y dice que hay piojos en esa cárcel. ¿Tú leíste eso? ¿Y hay qué? Piojos en esa cárcel. Él, exactamente, a las 7 y media de la noche, pues, él se entregó exactamente por falsear las elecciones, las elecciones pasadas en Estados Unidos, está siendo acusado. Tenemos, vamos, los videos del día de hoy con respecto a la tormenta tropical, pero tenemos, tú sabes que ayer hubo mucho teteo en la calle. Demasiado para mí. Un teteo en Pedernales, bastante feo. Tenemos en pantalla a la policía que lanzó disparos al aire contra estos ciudadanos, ¿verdad?, que estaban en las calles. Entonces, se produjo un encontronazo, ahí vemos en pantalla, le pueden dar audio entre la policía y estos ciudadanos de la policía, bien, vemos ahí en pantalla tirando tiros al aire este teteo que terminó bastante feo en Pedernales, ¿sabes qué? Cuando la gente se pone violenta, cuando lo detienen y muchas veces se tienen alcohol en la cabeza, la gente no piensa. Y vemos ahí en pantalla este lamentable suceso. También tenemos otros videos en distintos barrios de Santo Domingo, pues, se produjo también varios teteos, los famosos teteos que se popularizaron en el COVID. La gente no respetaba ni el toque de queda. Mucha gente estaba proponiendo el toque de queda para este caso. Para estos casos, cuando suceden estos tipos de eventos, que la autoridad, pues, lo declara no laborable y vienen como muchos jóvenes arriesgando sus vidas. Tenemos otro video también en pantalla de cómo los ciudadanos, vemos, vemos ahí otro video también, miren, miren, la creatividad del dominicano, señores. Ay, señores. Esto es increíble. Mientras otros están trabajando para salvaguardar vidas, vemos como estos irresponsables. Bueno, tenemos también otro video. Los ciudadanos hallaron en los minas una serpiente dentro de las aguas acumuladas, una culebra. Una culebra. Vemos ahí en pantalla las imágenes y otro video también en Atomayor, carreras clandestinas. Estamos realizando algunos motoristas en Atomayor del Rey. Vemos ahí en pantalla las carreras. Tenemos el top 5. Vamos a ver la información número 1 del día de hoy y es que Salud Pública emite alerta epidemiológica por Franklin. Vemos en pantalla. Tenemos un video también ahí mismo de unos jóvenes lanzándose. vemos ahí de un techo, de un edificio. Bueno, eso fue también en varios ríos. Lamentablemente ahí murió uno en este video. Y es que las aguas contaminadas arrastran bacterias, parásitos. Muchos ciudadanos pueden presentar enfermedades de la piel, la leptopirosis. O sea que hay que tener pendiente esto. Vamos a ver la información número 2 en pantalla. Miren esto, señores, la falta de conciencia, uno no sabe qué decir en estos casos. Tenemos también otra información, es que la tormenta Franklin ya salió del territorio, se fortalece en aguas del mar Atlántico y se espera que para mañana todavía los efectos indirectos de la tormenta lo vamos a seguir sintiendo en la capital. Tenemos también otro video, un agente de la DGC, pues, salvó a un perro en medio de la tormenta. Esto es una noticia bastante positiva. Yo creo que debería, esta información es que debería promoverse. Y debería ser condecorado este agente de la DGC por esta acción. Tenemos también la información número 4, y es que apresaron a un tipo que le entró a Picasso, a un cajero automático, un cajero sin cuarto en Monteplata. Ay, sí, señores, qué vergüenza. Dios mío. La información número 5, y es que encontraron lamentablemente un niño de 11 años ahorcado en Santiago mientras jugaba con una cojrea en su habitación. Lamentable esta información. Santi Contreras, me pueden seguir a través de mi cuenta de Instagram, arroba echando el pulso. Continuamos, chicas, buenas noches. El Ken Santi Contreras. Muchísimas gracias por estar con nosotros de esta manera. Vio, le despedimos por el día de hoy. Recordándote que mañana viernes, por favor, finalices la semana con nosotros. Siete de la noche es la cita digital 15 Telemicro Internacional y nuestro canal de YouTube. Que pasen feliz resto de la noche. Así es. Dios les bendiga. Les esperamos. Bye, bye.